El Comité Ejecutivo estará a cargo de liderar el nuevo rumbo del certamen Miss Venezuela, también de diseñar y de implementar los nuevos planes estratégicos para esta nueva etapa del certamen. La figura del Presidente será ahora sustituida por este Comité Ejecutivo, quien será un equipo multidisciplinario y complementario. Como Directora de Relaciones Públicas y Formación del Miss Venezuela, tendrá en mi cargo su representación. Además de establecer el plan de formación integral y de actividades de responsabilidad social de candidatas y ganadoras, junto al Comité también participaré en la selección de las candidatas. Uno de los grandes retos u objetivos que tiene este nuevo Comité es crear estos planes estratégicos y el calendario de lo que va a ser este certamen del Miss Venezuela. En las próximas semanas estaremos compartiendo todos los detalles, días, fechas y todo aquello que acompañe a esta nueva etapa del Miss Venezuela. Así que estén muy atentos.